Pero siguen su jaula. Y ya abren las compuertas y están en carrera. Coheredero cabeza al frente en los primeros 100 metros. El mirador afuera adelanta y domina por el pescueso. Para el segundo coheredero a cabeza. En el tercero está Timbrazo a tres. En el cuarto Cántaro. Más atrás queda Papi Freddy con el radar último. En el poste de los 700 sigue la lucha por la delantera. Coheredero adentro a la parte de afuera. Ahora pasan a luchar la delantera. El mirador que domina por pescueso. Medio cuerpo ahora y ahora uno sobre Timbrazo. A cuerpo y medio en el tercero luchan Coheredero y Cántaro entrando. En la recta final el mirador. Se despega en la delantera con tres cuerpos. El radar se coló adentro para el segundo lugar. A un cuerpo en el tercero delante afuera Cántaro. Aquí en los 200 metros finales el mirador. Solo el pescueso en la delantera Cántaro. Van con fuerza la parte de afuera. Está pasando a la delantera Cántaro. Aquí en los 25 ya tiene la carrera. Ganó por cuerpo y medio. El segundo para el mirador. Tercero el radar. Más atrás llega un Timbrazo Coheredero. Y último Papi Freddy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!